Música Música Vamos sentir Que isso é só Vamos subir Vamos dar um espetado Má one Má one Má one Má one Par isolado Má two Má two ¡Mucho! 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 ¡Vamos a espetar ele ahora! ¡Mucho! 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 ¡No, no, no! ¡No por este camino! ¡Mucho! ¡Mucho! Tranquilidade, tranquilo. ¡Dira, dira, dira! ¡Usa fita! ¡Direita, izquierda, usa... ¡Exto, garoto! ¡Usa fita! ¡Vai, ¡vai, ¡vai! Okay. Ok. ¡Soy, señor, señor! ¡Soy, señor! ¡Estamos conmista! ¡Oye cruzado por un poco más alto! ¡No me quedé bien! ¡No se la mano ahora! ¡Soy, señor! ¡No! ¡No se la mano! ¡No se la mano! ¡No se la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!